¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo. Este es especial de aniversario, celebrando 16 años en la televisión y por ello quiero agradecer a toda la gente hermosa que me ha apoyado a lo largo de esta trayectoria, de este sueño de vida de niño y espero que lo disfruten mucho. Pues dije, voy a llevarlos a conocer un día en mi trabajo para que vean qué es lo que sucede en la magia de la televisión y es justamente a lo que me dedico, a lo que yo soñaba desde pequeño. Gracias a todos los productores, a todos los canales de televisión que me han dado la oportunidad de trabajar en noticiero, programa de revista, en Mexiquense TV por supuesto, haciendo fiestas mágicas, también haciendo La Zona, hace muchos años también Extremo, así que muchas gracias a todos los que me han dado la oportunidad de vivir este sueño y dedicado para todos ustedes y para los fans por supuesto, este capítulo especial. Vamos a verlo. Amigos, pues hoy me tocó venir a entrevistar a Piso 21, pero estoy haciendo un poquito de tiempo porque vamos pasando uno por uno cada medio de comunicación que nos citaron, pues me vine a dar un recorrido aquí al Pepsi Center para ver todas las fotografías, autógrafos y todo lo que han dejado estos grupos, estos artistas que se han presentado en este recinto tan importante de la Ciudad de México. Híjole, hay tantas, no sé por dónde empezar para mostrarles un poquito. A ver, vamos por acá con una grande Gloria Gaynor que también ha estado acá, miren, ahí está y el super autógrafo, yeah. ¿Quién más se les ocurre que ha estado aquí Alexander Hacha, Alexintec, Babasónicos, Moderato, Jair, Sandoval? ¿De quién les muestro? Ah, miren, esto está increíble, Don Beto Cuevas. Ahí está. Calimba, de este lado. Mis niños de Sade 9, aquí. Hasta algunos grupos de K-Pop y todo el rollo, así que está padrísimo. Pues vamos a ver qué más encontramos, vamos a seguir esperando para pasar a esta entrevista con Piso 21. Hey. Gracias chicos, qué honor platicar con ustedes. Bienvenidos a México y aquí en la casa Piso 21, yeah. Piso 21. Hola, hola, ¿cómo están? Pues vamos a ver un poquito detrás de cámaras del programa, la zona. Ya vamos a iniciar a grabar el segundo programa del día, así que gracias a todos los que en redes sociales nos han mandado todos sus comentarios, buena vibra y les voy a enseñar un poquito de... ya conocen el set, ya lo vieron en varias ocasiones, pero chulada, chulada, chulada. Estamos haciendo pruebas de sonido, acá están nuestros invitados musicales, allá el público. Se quedaron acá unos chicos. Hey, ¿cómo están? Aquí está May y Eric. Hola, hola. Y allá Beto, en el teléfono. Ahí está Beto. Acá nuestros invitados. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, hola. Acá la guapa de audio. Hola. Acá Carlita mi coordinadora, mi invitada. Hola, hola. Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos. Y pues ya vamos a empezar en un ratito. Gracias a todos por sus comentarios, buena vibra y quería que vinieran a conocer un poquito de, este, pues todo lo que hago un día de trabajo. A ver, Rania, dice, el amor que Benny siente es tan grande que yo a TV mexiquense. Eh, ¿se va a declarar alguien o qué? No, es mi novia. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Le vas a mandar un saludo? Bueno, sí, grabando pueden poner el cartel. ¿Le dejas que le mandemos este saludo? Sí. Órale, va. Sí. Va, háganlo y ahorita lo vamos a pasar al aire. Eh, qué padre. ¿De dónde vienen chicos? Saludos. ¿Ahí sí se ven? Sí. Ahí está la chica guapa de chinos. Que les seguimos. Que no quiso el novio. Tú te puedes conseguir a quien quieras, mija. Tú muy bien. Chicos, bienvenidos. Qué gusto, qué gusto. Saluditos. Vamos a camerino. ¿Quieren ir a camerino? Acá está Giovanna. Hola, ¿cómo están? Productor. Acá está el floor manager estrella. ¿Cómo estás? A ver, vamos a camerino rápido para que conozcan también. Todo un pasillo, todo un pasillo. Muchas gracias a toda la gente que sigue mi canal de YouTube. Espero que les guste todo lo que les presento. Vamos a ver si se puede. Se puede. Ya está Anuar. Acá listo. Está echando chisme. Aquí está Anuar. ¿Ahora no? Ya, ya estamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Saludos, saludos. Vamos dando un tour por los camerinos de mexiquenses. No, ¿deje mi vestuario acá? No. Acá dejé mi vestuario. Aquí me cambié y todo. Está padre, está padre. Ay, no se puede ver. Bueno, ahorita les muestro. Vámonos a otra vez al estudio para que vean. ¿Qué tal les parece? La verdad es que este programa se tarda, dura una hora al aire, pero tardamos casi como dos horas y media en grabarlo. Por lo general, se hacen pruebas de audio, etcétera. Y si ustedes gustan, pueden venir también, invitados, para que nos acompañen. Aquí está, ahí está. Con esto soñaba, se los juro. Con esto soñaba cuando era un niño, el estar en un lugar así. Y la verdad es que amo trabajar en la televisión, así que está increíble. Pues bueno, ya los dejo. Ya les di un pequeño recorrido para que vean todo lo que sucede en un trabajo aquí. En casa hermosa, mi cliente. Se ven en la zona. ¿Ya? ¿Es como? ¡No quiero! ¡Bye, bye! Ay, yo aquí está! y empezamos al concierto de la Cosa, hoy ve déjame Allá abajo el Solo a veces nunca más Ya me voy Porque no abandono sin que te abres Ponde la mano con otra mujer Y como el humo que cabe En fin y desdímenes digo No sé por qué estás Así que siempre Ya estoy cansada de esperarte Abra ahora Y dime lo que sientes Hazme duda Hoy nadie se parece Abra ahora Veníme a dormir En fin y desdímenes Abra ahora Hoy nadie para siempre Si no sabemos de ti Ya no me voy Ya no me voy No me voy No me voy No me voy Yo ya no me voy Ay Másica, mamá, te parece muy bien. ¡No, no, no, no! Me sale el payaso, me sale el payaso Yo quiero un traje de regalo Bienvenidos, estamos grabando, aplausos por favor Amigos, esta semana en la zona, los papayasos Ay, que rico, no? ¡Sí! Se corta el mango, se pega el mango, se chupa el mango. Y el cuerpo... Está rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jaga el mango, se corta el mango, se pega el mango, se chupa el mango, se tira el mango. Y el cuerpo... Relacao, relajado, relajado. Y el cuerpo... Relacao, relajado, relajado. Espérate. ¿Era mango? ¿O mango? ¡Mago! Se agarra el mango, se jala el mango, se pela el mango, se corta el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango Y el cuerpo relajado, 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 relajado Ya ven, tira el mango Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se cansa el mango Yo soy un mango, parezco mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado y el nuevo, relajado, relajado, relajado. Todos somos mangos, ¿no? Ay, ay, para que uno es mangos. Imaginemos cuantos. Bueno, sí, cuantos y mangos. ¡En cuantos! Bueno, pues ahí estuvo este capítulo. Espero que lo disfruten mucho. Ayúdenme a compartirlo. Y gracias de nuevo por 16 años de dejarme vivir esta experiencia de la televisión. Ojalá que sean muchos años más, muchos programas de tele, muchos proyectos. Y los invito a que me sigan a través de mis redes sociales. Todos me encuentran como Cristian Zarracona. Y pues espero que hayan disfrutado de este detrás de cámaras del programa, de entrevistas con artistas, etc. Así que gracias y nos vemos en la siguiente.